Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mi los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieres llorarte, tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mi Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mi Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscura